Sí, sí, nosotros tenemos registro, efectivamente, jurisdicción de comisaría 11, ingresaron a domicil, subtrajeron televisor, que no es, digamos, un hecho frecuente, son hechos aislados que tenemos nosotros, pero siempre estamos registrando en la semana algún robo en las casas, ¿no? Y también tenemos anoche de la técnica, la subtracción de un motovehículo también, que ya hace tiempo, semana atrás, habían dejado de cometer este tipo de hechos, ¿no? O sea, nosotros ahora este fin de semana vamos a intensificar con los controles y con los operativos, ya a partir de esta noche ya intensificamos nosotros para ver y controlar, ¿no es cierto?, documentación, identidad de las personas que circulan en los motovehículos. ¿Con los robos de vivienda y la moto no hay ningún detenido todavía? La semana pasada la brigada hizo detenciones de una persona que hoy por hoy está detenido, es de barrio Cooperativa, ¿no? Se le secuestró elemento, está en la disposición de la justicia y en materia de investigación porque, imagínense, muchas veces se cometen los hechos, por ahí se le da la libertad, se identifica, se da la libertad y posterior vuelven a cometer, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando y lo estamos vinculando a la misma persona, ¿no? Bueno, y con respecto a una mujer que denuncia un intento de secuestro de su bebé. Sí, es otra situación también media compleja porque nosotros tomamos, siempre, todos los días hacemos explotación de redes sociales y explotación de prensa, ¿no? Nosotros tomamos a través de una red social, en este caso Facebook, una publicación que hizo esta señora, no hizo denuncia en un principio, nosotros lo tomamos de la red social, yo ordené que el jefe de la comisaría 11 y juntamente con la brigada de investigación y acá la comisaría 101, se aboquen a la investigación del tema, logran ubicar a la señora, la invitan a hacer la denuncia, denuncia en comisaría 11, ella manifiesta que cuando ella fue un cajero y salía, bueno, con su hijo, fue abordada por una persona, bueno, que en un principio ella sospecha o denuncia que lo quisieron raptar al chico, pero, o sea, no se determinó fehacientemente. Nosotros presupuestamos que es por el tema de un robo, ¿no? O sea, tal vez le quiso robar a ella, digamos. Exactamente, puede ser por un robo, pero de igual forma nosotros estamos trabajando, ya contamos con la denuncia, esto se inicia a través de la preocupación nuestra, porque vimos el hecho en Facebook, bueno, lo tomamos y bueno, estamos trabajando ya con la denuncia real. Es importante que las personas denuncien de la policía hechos similares. Sí, sí, totalmente. Yo le voy a comentar un caso. La vez pasada acá en el barrio Cien Vivienda, en el barrio de la jurisdicción, acá en el barrio Obrero, creo que era otro, andaba una persona, llegaba a las casas, haciéndose pasar por veterinario, que vacunaba a los perritos. Bueno, a raíz de esos controles que nosotros hacemos semanalmente de motovehículos, se lo intercepta esta persona y circunstancialmente, por las características, se lo relaciona y resulta que fue esa persona quien después fue reconocido el que andaba haciendo este tipo de hechos. O sea, por eso para nosotros es importante contar con la mayor cantidad de testimonio o denuncia para que nosotros podamos trabajar y muchas veces eso nos ayuda a nosotros, nos facilita saber la modalidad que están actuando y quiénes son los que están actuando.